Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos por supuesto con nuestro cuerpo esculpido en Blender. El día de hoy vamos a hacer un par de cosas. Me parece a mí que el día de hoy va a ser un poco corto el video, porque me quiero dedicar a dos cosas importantes. Una, a unir mi cabeza con mi torso. A estas alturas son dos objetos separados y me interesa que se conviertan en uno solo. ¿A qué me refiero con que son dos objetos separados? Pues esto, vea. ¿Sí? Bueno, y ahí están los ojos, claro. Los ojos los podemos dejar aparte, se animan después a través de los huesos, obvio. Pero, digamos, cabeza y torso sí me interesa bastante que se conviertan en un solo objeto. Pero antes de eso, vamos a trabajar, digamos, de una forma distinta, con una vista distinta. A través del canal de YouTube, alguien me dijo, y no te gusta utilizar el matcap, que es el matcap. Vea, vamos a ir a N, con la letra N desplegamos este menú. Y podemos seleccionar. Este dice matcap. Ahora, el matcap en realidad es, digamos, una vista distinta. Esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el renderizado. Quiero que quede bien claro. Esto es solamente como para ver qué es lo que está sucediendo. Además, y yo no sé por qué no lo había hecho, siempre me gusta tener un poco de oclusión ambiental, de ambient occlusion. Vea usted cómo cambian los lugares en donde pega la sombra. Y se miran más. Entonces, decía, ¿qué es el matcap? Pues vea, yo le voy a dar clic aquí. Y se me van a desplegar toda esta serie de opciones. Una de las más utilizadas, al menos la que yo más utilizo, es esta de acá. Porque uno puede ver perfectamente cómo va quedando las sombras, digamos, los abultamientos, o en su defecto, las partes ondas de la piel, o de la esculpida en general, porque no necesariamente tiene que ser la piel, de la esculpida en general, se miran mucho más. También es bueno usar este. ¿Sabe qué? De hecho, quizás este es el mejor. El otro es demasiado brillante. Pero por alguna razón, a mí me gusta más utilizar este. Vamos a utilizar este que usted ve en estos momentos. Repito, tal vez porque sea el más utilizado. Y porque si usted se da cuenta también, da más la impresión de ser arcilla. ¿Cierto? Así que, obvio, tiene más realismo, entre comillas, porque estamos esculpiendo, como esculpiendo en arcilla. ¿De acuerdo? Así que este es el que vamos a ir utilizando. Sin embargo, usted va a utilizar el que mejor le parezca. Eso quiero que... Porque, pues, obviamente, usted puede utilizar una variedad de opciones. Enorme variedad de opciones. Por ejemplo, epa, no. Vea esta. Está, digamos, esculpiendo la copa del mundo. ¿Puedo decir algo? Algo. O modelándolo. Pues, usted decidirá como para luego hacerlos normales. Esta es como fantástica. Para que sepa más o menos cómo nadie quedando los normales. Más cercano al color piel. Con reflectividad y con ambientación. Es como tener un material de ambiente, tipo PBR. Pero solamente con la propiedad de reflexión dentro de las coordenadas de textura. Pero bueno, nos quedamos aquí. De acuerdo. Repito. Esto va a ser corto porque quería explicarle más o menos qué era el matcap. En caso de que se no lo supiera. Por supuesto, me imagino que sí. Pero, pues, en caso de que no. Esto es increíblemente útil. Repito, porque como que le da a uno un poco más de sensación de estar trabajando en la vida real. Ya. En la vida real. PM. Strademark. Entonces, pues, a eso me refería. Ahora, lo otro que quiero hacer. Lo otro que quiero hacer. Es. Me voy a venir al modo de objeto. Vea. Y vamos a unir estas dos cosas. Ahora, si simplemente hacemos un control J, eso es totalmente no recomendado. Le voy a explicar por qué. Vea. Vamos a hacer aquí y luego aquí. Vamos a hacer control J. Tranquilo que después lo vamos a deshacer. Ahí ya tenemos unido nuestro objeto. Cierto. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y continúo esculpiendo? Si yo vengo acá y continúo esculpiendo. Cuando, por ejemplo, digamos que quiero, por, vamos a continuar con el Clay Strips. Y vea. Yo me vengo para acá. Y puedo hacer, pues, presionar la TK Control. Y en más de alguna ocasión, muy seguido, me va a dar ciertos problemas. Sobre todo a la hora, ok. Ahí estamos bien. Y vamos ahora a la Smooth. Vea. ¿Qué pasa cuando yo le doy Smooth? ¿Sí? Se nota. A la legua. A la legua. Que son dos objetos distintos. Y esto no me lo voy a poder quitar. En lo absoluto. Así que vamos a hacer, vamos a deshacer en realidad todo esto que hemos estado haciendo. Y vamos a... Ups. Ups. No sé qué hice. Algo hice que no tendría que haber hecho. En realidad no importa porque aún no lo hemos salvado. Pues, simplemente regresamos. Vamos a activar el matcap. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar No importa que esto salga por aquí, porque como se va a convertir en un solo mesh, ya luego podemos ya dedicarnos un poco a la limpieza. Bien, ahora vamos a seleccionar, no importa cualquiera de los dos, digamos el torso primero, simplemente porque es más grande, no tiene nada, ninguna cuestión en particular si seleccionamos la cabeza o el torso. Así que ahora vamos, ojo, ojo, vamos, boolean, vamos a hacer una operación booleana. Lo primero es seleccionar cuál es el objeto con el que vamos a llevar a cabo esa operación booleana. En nuestro caso, pues obviamente es cabeza, hemos seleccionado el que se llama cubo y solo que, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Esta sí se llama cabeza, vea, pero este se llama cubo, qué vergüenza, vamos a ponerle un nombre decente. Decía, seleccionamos torso, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? La cabeza. Lo primero que vamos a ver, demonios, desapareció o no desapareció, tranquilo, esto es normal. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tipo de operación es la que vamos a llevar a cabo. No es la operación de intersectar, es la operación de unión, ¿sí? Y hecho. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Vamos a aplicar este modificador, lo aplicamos. Ojo, siempre hay que aplicar el modificador, en este caso, pues, quiero decir. Y luego hay que asegurarnos de borrar esto que tenemos acá. Ahora, ahora, y para ir finalizando nuestro video, que parece un quick tip, pero no lo es. Voy a seleccionar, por supuesto, mi modelo, me voy al modo esculpido. Y aquí, por ejemplo, si yo empiezo a utilizar el smooth, vea, ya lo toma como un solo objeto. Pero no me interesa el smooth, me interesa el clay strips. Perdón. ¿Por qué vamos? Hombre, vamos. Hay que reactivar la topología dinámica, recuérdese de eso. Primero nos vamos a deshacer de esto, y para eso sí sabe que el smooth, S, por cierto, dentro, en el modo esculpido, S llama a nuestra brocha de smooth o suavizado. Vea, me deshice por completo de eso, y vamos a hacer acá. Ahora, C es para clay, y no recuerdo cuál es para clay strips. Le mentiría. Creo que es... Vamos a ver, shift C. No, eso es crease. Digo, es control C. Ups. Ah, no, no era. Eh, shift 2. Es un shift algo, creo yo, pero no me recuerdo cuál es. En fin. Clay strips. Le prometo que se lo abrigo para la próxima. Porque de repente es mucho más cómodo trabajar con atajos, ¿cierto? Bien. Ahí estamos. Vamos a ir haciendo que esto parezca un solo objeto. Porque es bastante obvio que eran dos objetos y dejaron de serlo, ¿cierto? Vamos a incrementar un poco el tamaño de nuestra brocha con F. Recuerde eso. Se incrementa el tamaño de nuestra brocha con F. Oiga, antes que se me olvide. No voy a hacer spoiler, tranquilo. Puede estar tranquilo. No soy tan bayunquito. No soy tan, tan, tan mala onda. Eh, como para hacer el spoiler. Pero ayer fue ver Star Wars. La crítica, de alguna forma, está diciendo que no es muy buena. No sé. Yo soy fan de Star Wars de hueso colorado. Y puedo decirle, la película me encantó. Pero, en serio. Oiga, qué película más maravillosa. Pero, es que si no la ha visto, usted tiene que verla. En serio. Véala. Al menos a mí, le repito, me gustó. Como dirían mis amigos españoles, me gustó mogollón. Ha sido una experiencia maravillosa. Ha sido... Han habido pequeños cambios en, digamos, la dinámica que han traído todas las películas de Star Wars. Y eso me agradó mucho. Y, pues, nada. De verdad, de verdad, no puedo... Menos que recomendársela. Si usted es fan de Star Wars, pues, créame. Usted necesita ver el episodio 8, Los Últimos Jedi. Vean que todavía tenemos un poco acá de imperfecciones, pero se pueden ir borrando, no hay ningún problema. Porque ahora ya son un solo objeto. De acuerdo. Bien. Otra cosa de la que quiero hablar, y ahora sí prometo, ya para ir finalizando, es precisamente esto que usted ve acá. Vea. Vea. Estos agujeritos, si usted ve acá. Entonces, hay un montón de... De formas, digamos, de corregir estos problemas. Vamos a ver, posiblemente la más fácil, vamos, la más automática. Vamos a ir al modo de edición con Tab. Deseleccionamos todo. Cuando hacemos Control-Alt-Shift-M, eso lo que hace es seleccionar lo que se llama Non-Manifold. ¿Sí? Ahora, otra cosa que tenemos que hacer, posiblemente antes de continuar, es hacer Remove Doubles. Me imagino que va a remover... Ah, no. No removió ninguno. Bueno, qué bueno. Entonces, Control-Alt-Shift-M. Y esto es lo que está... Son como objetos separados unos de otros. Entonces, ahora podemos venir nosotros a hacer Control-F, si mal no recuerdo, y hacer un Grid Fill. Ah, claro. No me va a dejar del todo, simple y sencillamente, porque hay objetos que no están... Digamos, formando un agujero per se, sino que simplemente parecen objetos separados. Son objetos, los objetos, precisamente, que nosotros unimos hace poco. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Pues bueno, ir seleccionando agujero por agujero. Vean... Vean... ¡Ups! Es este de acá y este de acá. Era este, ¿cierto? Un problema acá. Tal vez, ahí. Ahí era. Acá. Aquí. Y aquí. Y hacer F. Lo mismo con este de acá. f y aquí tenemos varios ahora lo ideal usualmente es formar triángulos simplemente porque para darle continuidad a la lógica que tenemos ya puesta acá así que f ahí de acuerdo f aquí y así lo llenando es una lástima sabe que de repente porque déjeme ver déjeme ver no sé por qué sentí el caps lock esto es lo que quería hacer entonces control f grid fill no, no me deja es una lástima ahí no importa que quede un endgon un endgon es un digamos un polígono conformado por más de tres vértices o más de cuatro en realidad f porque después obviamente le vamos a seguir pasando nuestra brocha de clay strips y pues vamos a corregir ese pequeño problemita ahora siempre va a pasar algo así no, no siempre vamos pero pasa de cuando en cuando y no hay digamos que no hay remedio si pasa pues hay que hay que remediarlo la mayoría de las veces eso sí y afortunadamente se remedia con lo que le dice con lo que le dije el control alt shift f m perdón eso lo que hace es ver cuáles no están conectadas lo que en blender se le llama un non manifold y pues usualmente también pues se remedia de una manera bastante más sencilla que esto pero ni modo ni modo a veces pasa y claro cuando pasa pues no hay más que irlo solucionando así a patita así merito aquí hay una me parece a mí chiquitita pero de qué pues que está está así que no vamos a permitir que se nos fuera viva cierto me acerco más porque si no ahí estamos bien me temo yo que voy a tener que ir finalizando esto porque ya eso se convierte en un trabajo demasiado tedioso como para que usted se mantenga viéndolo todo este rato creo que ya estuvo de hecho así que bueno nos quedamos acá damas y caballeros ojo aquí me dice la topología dinámica pues no ha sido reactivada así que pues simplemente la volvemos a activar para que la próxima vez la próxima semana entiéndase podamos continuar con esto dos cosas hemos visto el día de hoy una el matcap dos como unir bueno tres de hecho como digamos identificar las caras y la mayoría de veces como solucionar el problema del non manifold si no pues ya ve usted pues hay que hacerlo a manita damas y caballeros nos vamos a quedar aquí como le decía nos vemos la próxima semana espero yo por supuesto si usted quiere el archivo punto blend de esto que hemos hecho el día de hoy que en realidad pues ha sido relativamente poco pero ya hemos unido torso con cabeza de hecho eso sí es y es bastante y es importante y no tiene más que irse a mi blog diseño libre esto es aguatemala 2 dos en números punto blogspot punto com y ahí pues voy a encontrar un link de descarga para este para lo que hemos hecho el día de hoy también pues si me quiere seguir en las redes sociales pues no tiene más que ver las direcciones en la descripción de este video aquí abajito y en el post del blog y también pues por supuesto si se quiere convertir en mi benefactor muchísimas gracias también a los que ya son mis benefactores de verdad infinitas gracias en serio en serio ustedes hacen que esto sea posible porque también como que dan más ganas no obvio así que pues gracias de verdad si es la primera vez que usted viene por aquí mire no le he dicho que mala educación de mi parte bienvenido bienvenida espero que se quede y si se quiere quedar pues suscribas es totalmente gratis va a encontrar un montón de tutoriales y un montón de programas de tipo open source eso sí ya se lo se lo advierto y pues nada quédese si le ha gustado bastante denle like compártalo porque es importantísimo compartir el conocimiento que adquirimos día a día ahora sí señores nos vemos la próxima semana damas y caballeros quiero decir hasta entonces y como siempre larga vida al software libre que adquirí Gracias por ver el video.